Bien, estoy con la doctora Elisa Carrió. ¿Opinión sobre lo que acaba de escuchar? Hay dos lecturas, ¿no? Yo creo que una lectura lineal es lo que decimos todos. Yo lo conozco al fiscal que en realidad hace 10 años que no lo veo, porque lo conocí en la época de Menem, investigando al Menemismo. Yo no sé cómo se llama. ¿Quiere igual que ahora? Igual. Un obsesivo el trabajo con un equipo cuando en su momento yo lo conocí, así es, un hombre debe ser de los pocos hombres dedicados en absoluto a la justicia. Yo no... Incluso creo que un día le hablé y no me contestó, que fue para ver qué hacía con todas las pruebas de las fotos de las bóvedas. La conozco, sí, a Marcela, su hermano, obviamente, porque milita conmigo, pero él es un fiscal muy particular. Entonces, una lectura lineal es la siguiente. Él investiga todo, ¿eh? No investiga a Lázaro Báez. Él investiga todo. Siempre investigó todo. Investigó todo el Menemismo. Fue de los primeros fiscales que fue a Saavedra. Estaba con este hombre, ¿cómo se llamaba? Fiscal de Cámara, con Cuantín. Ahí lo conocí yo, en el despacho de Cuantín. Así que es uno de los mejores fiscales de la Nación. Entonces, desde el punto de vista lineal... Miren, la señora Procuradora de la Nación es una delincuente. Que funciona como encubridora de los delitos del poder, en vez de ser la representante de la ley. Y lo digo porque tengo ya, esta es la cuarta denuncia, agravamiento por encubrimiento agravado. Ella es una fiscal que encubre, y esto de encubrimiento agravado, ¿por qué? La Procuradora General de la Nación, ¿a quién? A Lázaro Báez, no, señores. Encubre a Cristina Kirchner. Encubre a la familia Kirchner, cuyos dineros están entrelazados con su testa ferro, que es Lázaro Báez. En Juez de Colini tiene una causa, donde ella es la que sus fiscales más adeptos mandan a sacar a Lázaro Báez de la indagatoria en el propio juez Casanelo, cuya orden es encubrir a Lázaro Báez. Así que tenemos ya tres denuncias, esta mujer va a terminar presa, que nadie tenga dudas. Yo creo que es casi como quemarse a lo bonzo. Me hace acordar a María Julia, ¿cómo se llamaba María Julia? Estoy, perdón, estoy grande. María Julia Alzogaray, ¿no? Porque en el fondo el problema es que la dejaron. Recuerdo la soledad que yo tenía cuando la impugné por fanática. Y sobre eso, porque usted fue la única que presentó un pedido contra la designación de ella en el Senado. Y que investigan a su hija, que trabajaba en TELAN. ¿Qué sabía en ese momento usted? Porque ella en ese momento... Todo, que su hija trabajaba en TELAN, que había denunciado falsamente a todos los jueces de la Cámara Comercial. Ella es una mujer que asciende en la Procuración General. Estaba primero en la parte baja con otra gente. Y cuando Nicolás Becerra, Procurador General de la Nación, en la década de Menem, ella tiene una relación personal muy estrecha con Nicolás Becerra. Se hace menemista y ahí es donde termina finalmente ascendiendo en la justicia. O sea, su carrera empieza con Nicolás Becerra en el menemismo. Y después se convierte a justicia legítima. En realidad, la gran discusión ya vino antes. En un momento, ¿se acuerdan con el fiscal, con el anterior Procurador General, cuando ella le dice, hay que defender al gobierno? Eso fue antes de ser designada. Cuando ya estaba designada, había tenido todo el conflicto con la Cámara Civil y Comercial. Hizo denuncias terribles contra los jueces. Operaba a través de su hija en un diario online. Nosotros dijimos eso todo ante el Senado de la Nación. Ni escucharon, ni me citaron a la comisión de acuerdo. Votó toda la oposición, creo que se abstuvo solo Norman Morandini. Y votó en contra Sima de Vila y la senadora Montero. Pero yo recuerdo haberle hablado a usted, diciéndole, cuidado, que detrás de esta carne pasada, que era el primer candidato, lo que viene es la idea de una venganza stalinista a través de una mujer que responde, obviamente, directamente ante Zannini, que es el personaje que gobierna hoy, la venganza final. Pero esta es una lectura. Y tocan en realidad a Campagnoli, porque no pueden creer que haya un fiscal independiente. Pero también creo que tocan a Campagnoli, porque hoy se hace cargo Cristina Camaño, que viene justamente de donde viene, del Ministerio de Seguridad. ¿A qué viene? A encubrir al hermano del actual Ministro de Seguridad. Y creo que también detrás de esto está el tema de River. Miren, el tema de las barras bravas en este momento tiene una importancia fundamental. Porque las barras bravas de todos los equipos liderados por muchos políticos, de todos los colores, están directamente vinculados a los saqueos, están directamente vinculados al narcotráfico, son la mano de obra que usa la política para muchísimas cosas. Tocar eso es como tocar esa red mafiosa que hay allá abajo. Yo vi, he leído 10 expedientes de narcotráfico. En todos hay barras bravas. En todos estaban barras bravas unidas. Es decir, que la relación entre motochorros, barras bravas, política, es íntima. Y en esa fiscalía también se vincula, se estaban investigando temas, los clubes disputan cuestiones hasta mafiosas. Se estaban investigando temas vinculados a River. Según me cuenta gente del propio River. Entonces, digo, me parece que las causas... Ahora, creo que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Esta es una lectura. La señora procuradora delinque desde que se asumió. Y no hay que tener miedo de decir que delinque, porque delinque. Yo le tengo pedido el juicio político, ampliado el juicio político a la señora, creo que se está suicidando en público. Y en el fondo no hay mal que por bien no venga, que toda la nación conozca a quienes campañoles, porque era un fiscal escondido. Un fiscal que nadie sabía que era tan excelente fiscal. Yo les digo, mira, como Dios es tan creyente, esa es la lectura paradojal, ¿no? Y ellos se están yendo tirando el mantel, todos. Buscando impunidad, pero se están en retirada. Miren, yo lo veo en la Cámara de Diputados. Están en absoluta retirada garantizando impunidad. Les estalla la nación, les estalla la nación por la inflación, por la falta de energía, han saqueado todo. Y en el final tienen como... Es como un avance en retirada, ¿eh? Hacen que tienen poder, como los militares al final, y dictan leyes de autoamnistía, como es la responsabilidad del Estado, pero están en franca retirada, ¿eh? Pero yo no tengo ninguna preocupación. Es decir, tengo preocupación en el sentido de que nunca vi un quiebre del Estado de Derecho. Yo les diría que yo no lo vi. Y tienen tanto paralelismo con la dictadura que asustan. Pero eso es lo que le quería preguntar, de una cosa que me sorprendió mucho, de lo del doctor Campagnoli, que contó recién. Es ese clima que dice que se vive en la procuración de temor, de gente que se arrima a él, se solidariza, pero que le dice que por favor no lo diga, porque puede correr riesgo. Ese clima es un clima antidemocrático. No, pero este clima es el clima que vive el país hace 11 años. ¿Usted cree por qué los empresarios no hablaban? No, ya sé, pero en el nivel de funcionarios judiciales y de justicia... Por supuesto, pero pregútenle a los empresarios argentinos, ¿por qué no hablaron? Sí, ninguno habló durante Moreno. Este es el aprendizaje de Moreno. La señora procuradora es Moreno, pero los que hoy están usando armas para extorsionar al poder, son Moreno en masa. Por eso dije, el peor maestro. Cuando el que está arriba entra a una asamblea y pone un revólver sobre la mesa, ¿qué quieren? ¿Que un policía no ponga el revólver sobre la mesa que tiene 3.000 pesos de básico? ¿Qué quieren? ¿Que las armas sólo son para los camporistas y las armas no son para todos los chicos de la villa que ni estudian ni trabajan? Si ellos repartieron las armas a través del RENAR. Miren, yo tenía que irme porque la verdad que estoy muy cansada. Quería irme 5 días porque sabía que los días que venían eran difíciles. Me iba el martes a la noche, así que cuando el lunes vi cómo venía la cuestión en el país, perdí las únicas vacaciones porque yo me voy a quedar. Y eso quiero que lo sepa la gente. No me muevo. De Buenos Aires no me muevo. Me iré un día, si está todo tranquilo. En enero, un día. Pero no me muevo. Sepan que estoy. Que voy a estar en silencio porque los acontecimientos. Que la gente esté quieta. Que no se movilice. Que no vaya de un lugar a otro como si nada pasara. ¿Por qué? Porque yo estuve en permanente contacto con las provincias. Miren, la provincia del Chaco, el día viernes, los saqueos... Imagina, tengo hijos allá. Los saqueos empezaron... ¿Estamos hablando del viernes este que pasó? El del viernes anterior. El lunes fueron los saqueos en resistencia. El viernes, el sábado a la mañana, un empleado de una firma le dice a alguien, mira que el lunes ya le avisaron a todos los chicos de las villas que pueden robar. Todavía no se sabía nada. El saqueo empezó el lunes y la gente salió de las villas el lunes a la hora que se autoacuartelaban. Vamos a ver lo de Tucumán, que fue terrible. Ustedes no saben los climas que se vivían. Algunos me decían, mamá, me dicen, me están retirando autos. O no se muevan, quédense quietos. Quédense quietos. Tucumán. ¿Cómo puede ser que Alperovich guarde sus autos y después saquen toda la ciudad? Pero a quién... Sí, hay que aclarar que Alperovich es el dueño de la mayor concesionaria de autos... Pero a ver, en todo caso, si van a sacar la ciudad, que al menos tenga la dignidad suficiente que también le saquen sus autos. multimillonario y multimillonario hecho con el Estado. Mientras una sociedad inerme, inerme, frente... Y lo que peor está sucediendo es que... Por eso yo llamo a todos. Llamo a las madres en las villas que están muy preocupadas. Yo los llamo a todos a convencer a sus hijos que no entren en el camino de la violencia, que ya lo vamos a superar, que ellos van a tener una vida digna. Pero acá hay dos caminos. O la violencia, que es la que está teniendo el gobierno, ¿eh? Porque el gobierno, fíjense, ¿cuáles actos de violencia? Este de Campañol es un acto de violencia institucional. Todo este año fue que uno está pendiente personal. Ahora, bailar sobre los muertos. La presidenta bailó sobre los muertos. Y si hay algo sagrado para la humanidad, no importa que seas kirchnerista, radical, son los muertos. Si no, hay que leer Antígona de Sófocles. Bailó. Yo no podía creer. Ese es un acto de violencia institucional que yo llamé en un comentario un libro de Ando Kret, el desamor de los dictadores. Es no sentir la muerte del otro. Yo escribí en Facebook, por favor, sientan la muerte. Porque a veces cuando la muerte sucede en el interior, parece que no le pasa nada a nadie. Yo lo he vivido muchas veces en el interior. Son nuestros hermanos. Estaban bailando sobre los muertos. ¿Que hay un solo muerto y un solo luto? Que es mentira ese luto. Que es mentira. Un luto mentiroso. Porque si vos tenés un luto por alguien tres años, ¿cómo no vas a suspender un acto y vas a bailar sobre los muertos y los cantantes que estaban ahí? ¿Qué quiere decir? Hay argentinos y argentinos. Yo lo que les diría es, hay dos caminos en la Argentina. El de la violencia que está acá. Nosotros somos sus representantes, así que estamos haciendo todo lo que en derecho corresponda. Yo estoy notificando a la Organización de los Estados Americanos, a las embajadas, estoy haciendo todas las denuncias penales todos los días. Algunas ni las digo, pero por ejemplo, paramos el gran negociado. El gran negociado de Aerolíneas. El último balance dio 10 mil millones de dólares y estaban por compensarla a YPF Repsol, a Betini, en realidad, íntimo amigo del Rey, íntimo amigo de Cristina, con 8 mil millones de dólares después de un vaciamiento. Ahí están imputados Kicillof y Zanini. Vino el propio Felipe González, también le pedí la imputación, todavía no se animaron. Entonces, vamos haciendo acto por acto, tratando de parar, de parar, ellos van a ser juzgados, yo creo que hay como un doble juego, se van retirando, tirando el mantel y al mismo tiempo pactando impunidad. Por ejemplo, hay que saber dónde está Brito, que es el que une Maza y Cristina, pero están pactando la impunidad, ella lo que pide es impunidad, que no la va a tener, que no la va a tener. Vudú se va en un minuto, porque Vudú es Brito. Pero ustedes se imaginan el nivel, entonces está este camino. ¿Qué me dijo Pierri? Una fábrica de pobres en el conurbano nos da el poder en el país. Muy bien, ahora las víctimas se han convertido en victimarios. Y acá hay temas de narcotráfico en el medio, Barra Brava y narcotráficos, miren, crimen del Unicenter, triple crimen de Dolores, crímen, todos los crímenes que se cometen en el Gran Buenos Aires en narcotráfico, Barra Brava, yo podría decir hasta los nombres, pero ya no tengo ganas, porque tengo tantas que ella en los últimos días. Pero Vilita, ¿usted cree que en lo último que pasó, subrogaciones policiales, el narcotráfico tuvo algo que ver? Por supuesto. Pero además de eso, la inflación es imparable, porque esto no se hace nada. No es un solo motivo, hay varios. Ahora ustedes se dan cuenta, primero todo el mundo lo alabó a Capitanich. Capitanich es un mitómano, yo lo conozco de toda la vida, pero mitómano, mitómano en serio. Como dijo, que lo que había pasado en el país en los últimos 10 años no se había visto nunca en la humanidad. Imagínanlo, disparate que dice este chico. Es más mentiroso que todo el kirchnerismo junto. Ahora la pregunta es, ¿por qué los empresarios lo alaban si saben que lo echaron por corrupto? Mira, los dualdistas, que para que los dualdistas lo echen por corrupto a alguien, se imagina que la dimensión de la corrupción debe ser exacerbada, porque en ese momento el duald es corrupto, como todos, como la mayoría. Entonces, estamos frente ya a organizaciones criminales. lo que a mí me interesa a la sociedad, a mí me interesa el pueblo, el pueblo de la villa, el pueblo de las clases medias, el pueblo de las clases ricas, a mí me interesa el pueblo de la nación. Córrase de la violencia. Si tiene que cerrar el negocio, cierra el negocio. No que no le gane la bronca, porque cuando uno lo gana la bronca, que es legítima, lo gana la violencia. Que no se movilicen todo el tiempo estos días. Que no están de un lugar a otro los chicos, los chicos, que andan en auto. Estas son navidades en quietud. ¿En quietud para qué? Porque el único camino que nos va a conducir a la república es la no violencia y la justicia. El peor nombre que eligió esta gente, alguna de las cuales conozco y no sé cómo, ¿qué les pasó? Yo no sé qué les pasó a la gente de justicia legítima. A algunas compañeras de Carmen Archibald y de toda la vida, yo no sé qué les pasó, las tomó el poder. Miren, es justicia legítima. Esta democracia, no había nada que festejar, porque hay injusticia. Y porque no hay verdad. En consecuencia, a los 30 años tenemos injusticia y no tenemos verdad. Y la única fuente de legitimación de las democracias y las repúblicas es la justicia y es la verdad. escuchar a madres o abuelas decir que no importan las muertes si son de los chicos de Tucumán. Claro, tampoco importan las muertes de Malvinas, no importan los muertos de Malvinas. A ellos tienen sus muertos, no hay otros muertos. No hay otros derechos humanos. Yo les digo que la sensación de la gente en las provincias es terrible. y que esa sensación es terrible hoy también en el propio Conurbano. Yo le diría a la gente que se mantenga en paz, que no creemos más violencia. Que esta presidenta que está ida, se dan cuenta de una mujer, a mí me hace acordar mucho a Isabelita, pero saben que con una diferencia Isabelita estaba mucho más sana. mucho más sana, se dan cuenta de que esta mujer no reconoce la realidad. La verdad es que las cosas se han duplicado en términos de alimentos. Yo no sé qué piensan ustedes, pero en los dos últimos meses está bien que yo estoy con más hijos en la casa, pero lo que ustedes quieran, pero se me duplicó el costo de la comida. Entonces, piensen ustedes que nosotros tenemos buenos ingresos a tal punto que ahora estamos racionando, es decir, uno empieza a decir, bueno, esto no compres, esto no compres. Ahora, piensen en los hogares pobres. Piensen en los, pensemos en los hogares pobres, es terrible. Entonces, lo otro también y por último que yo quería decir, total vos me dejas hablar y yo te digo gracias, es que todos, todos tenemos la percepción de que vamos a empezar de nuevo, y es verdad. Que nos robaron todo. que vamos a empezar de nuevo, como cada 10 años. Entonces, yo lo que les propongo es, primero, no violencia y segundo, empezar de nuevo con justicia. Vamos a levantar de nuevo este país. Con mucho trabajo lo vamos a hacer. Yo ya no tengo enojo, porque el enojo lo tenía cuando no me escuchaban. Cuando no me creían, cuando me trataban de histérica, cuando me trataban de loca, pues decía, estos son los pasos que conducen a este fascismo. Y para el que quiera información, lean la sapientísima esposa de Chauchesco, en Rumania, que era una mujer que deliraba. Se hicieron un castillo y deliraban. Yo quiero que, Cristina, no tenga, por favor, ese final jamás, pero estoy hablando del desamor de los dictadores. La última mujer de Mao. La violencia de Stalin. Uno ha vivido, ha leído cosas terribles de la gente adicta al poder, pobrecito. Pero ahora, nuestro deber es salvar el pueblo. Y Campagnoli creo que es importante a los empleados que tengan tranquilidad, no van a poder, no van a poder con millones de argentinos. millones de argentinos queremos vivir ya de una vez por todas en la decencia, en el crecimiento, en el respeto, no en el maltrato, no en el miedo. Así que no van a poder. Yo creo que siempre Cristo vence. Gracias. No, al contrario. Una pausa.